¿Qué onda loco? ¿Cómo andan loco? ¿Todo bien? ¿Aran a todo el ritmo ustedes? Ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Este boludo me parece con un mate, boludo. ¿Cómo te parece? Con un mate. Pará. Mirá el clima como está. Casi como 39 grados casi, boludo. ¿Qué onda, Mache? ¿Cómo andan, amigo? Está Mascherano en el chat. ¿Mache? Está Mascherano. ¿Mache? ¿Mache? ¿En serio? Javier Mascherano. ¿Qué onda, Mache? ¿Estoy bien? ¿Qué onda? No, 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 no. No, no, no. Esa. ¿Viste que es esa? No, no. Está re salpado. ¿Qué cholulos que son? Sí. Son unos cholulos. Ay, Mascherano. ¡Mache! Pero Mascherano, hermano. ¿Quedaría vegano, Marcia? Le pregunto a la gente. ¿Vos? Vegano. ¿Vegano, maravilla? ¿Cómo que te quiero decir? Vegano. ¿Sigue vegano? Ya. Ya no te gusta la palabra. No sabes qué mierda es. Pero no te gustó la palabra. Un calor. Te pido una. ¿Te animas a hablar como cheto, Marcia? No, te rompo el cuello. Decí, tipo que no da, bro. ¿Qué? Tipo que no da, bro. ¿Qué habla, bro? ¿Vos sabés lo que es la Tussi? ¿La Tussi? Sí. No, no es nada con la Tussi acá. Pero ponele bien el loquito y te dice, Marcia, Nassi, tomate un pedazo de Tussi. Nah, tomatelo vos, pedazo de Tussi. No empecé a tumbiar, Marcia, no empecé. No, pero, güey, ¿entendés? Yo estoy trágica esa, ¿entendés? Pero con el que te viene y te quiere invitar a esa gilada, pará. Marcia, dice Virginia, Marcia, ¿te puedo comer la boca? Eh, pará, con código, vamos. No ve que el chabón está casado, gila, boludo. No, 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 no. Y igual le tirás esa. Mira, yo soy así, compa. A mí me gusta escuchar con la Guillera, manche. Te levanto, pum, pibe chorro, gama gratis. Pero, ¿cómo vas a escuchar pibe chorro apenas te levantá? Te levantá, re tranque, una pava de mate, la mañana. Y no me imagino, mirá lo duranito. Nah, tampoco es el tema. Hay un par de temas, boludo. ¿Y cuál, a ver? Eh, a ver. En la placita, compa. Estás clean, Marcia. ¿Eh? Estás clean. Estoy clean, boludo. Pará, Marcia, encima te tiran la buena. Estás clean, te dicen. Estás clean, estoy clean, decíle al peque. Estoy clean, compa. Clean, 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 clank. Marcia, mandale un saludo a mi hijo Teo, dicen. Saludo Teo, rancho. No, ¿cómo rancho? Mi hijito Teo, tres años tiene, vos le decís rancho. Y va a ser mi rancho. Bueno, está bien. Va a ser mi rancho, amigo. Y cuando yo lo veo así al guacho, tenía una cara de sinvergüenza. Ah, ¿eh? Más cara de rastreo que el Marcia tenía, imaginate. Ah, no te vole así, bigote. Eh, guacho, chacarrillo. Pero, ¿qué tirás esa, boludo? Bueno, tenía cara de cheto como el Marcia. Sí, cheto, te voy a romper la nariz. Tienes que venía ranchazo en azul, loco, está todo peor acá. Sin miedo, no, Marcia. Olvidá, teníamos con una parrillurri ahí, escuchamos el Temario. El sábado se pica, boludo. ¿Temario, qué escuchamos? ¿Eh? Temario, ¿qué escuchamos? Estamos comiendo una parrilla, tomando un vinito, un domingo a la tarde. ¿Qué ponemos? Eh, lo del fuego. Lo del fuego. Lo del fuego, le sirvo, le sirve. Trueno, dice uno. ¿Eh? Trueno. Pará, trueno te de las naigas. No, te va a hacer la mano. Eh, guacho, chacarrillo de la ronda, Perry, eh. Corilla morica vieja, corra. Corta, jeje. Marcial, ¿me hace un favor? ¿Me hace un favor? ¿No te regalé? No me la tocaba un ratito por arriba el pantalón, Marcial. Sí. ¿Estamos activos o no, Marcial? No, 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 no. Eh, Marcial, una pregunta. ¿Comiste huevo de pascua ayer, dice? Never. Never pascua. ¿Ni un huevo te regalaron? No. ¿Crees uno? Me quisieron regalar uno, viste, pero... No, no, se lo le doy a mis chicas. Yo tengo un huevo ahí para regalarte. ¿Eh? Tengo un huevo para regalarte. Sí, te lo exploté también el gorro. Bueno, viste que no se le puede regalar nada. Yo le voy a regalar un huevo, boludo, el chabón, no. ¿Qué opinás de las mili pili, Marcial? ¿Las qué? Las mili pili. ¿Las pendejas? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Sí, go. No, boludo. Si le mandaría un poquito más de ritmo, ¿sabés qué? Son ellas. Son ellas, ¿no? Hasta el piso, va. ¿Se pelearon con el Marcial? Una vuelta yo le di una mila y lo invité a pelear y a Guacho no le da conmigo. Pero bueno. Ahí sale. El día que haga eso, ¿sabés qué? Va a tener que meterte dentro de tu casa y no sale más. El piolo, amigo. ¿No te pones? Guacho, el piolo te digo. Marcial, ¿vamos a la Breche? ¿Eh? A la Breche. Eh, a la Breche. Es una fiesta. Picada, mal. ¿Sí? God. ¿God? No, God. No, God. 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 God, ahí. God. God. Picado. Re picado. El Marcial en la Breche. ¿Te lo imaginás? Marcial en la Breche, me muero. Marcial, te voy a tirar a la cancha de YouTube. No me miré así, guacho, corté el piola. No, vos te haces el piola. Conmigo, guacho, yo te cago a palo y vos lo sabés. De piola. De piola te cago a palo, Marcial. Pero hablando de piola, sin verlo. No, no, no. Pero mirá esta cobra, Marcial, mirá. Tiki, pica. Pica y mata. Tiki, tiki. Aparte, mirá, Marcial, boludo. ¿Qué? Mirá. Mirá mi puño. Mirá el mío, mirá. Mirá el mío, mirá. Te corto la mano.